¿Te detienes a pensar cuánto sabes de las historias que se esconden en el bosque, frente a la cordillera o bajo el agua que tocas mientras viajas? Te invitamos a vivir experiencias únicas siguiendo la huella Chiquimú, persona en búsqueda de conocimiento. Al compartir con comunidades mapuches en la región de la Araucanía, podrás descubrir la magia de su patrimonio huenteche y pehuenche. Tendrás la posibilidad de saborear su gastronomía, recorrer sus senderos, darle vida y recrear historias, tejer relatos en rucas, vivir como lo hacen ellos, al calor del fogón y al canto del chucao que guía la copihuela. Araucanía, tierra con identidad. Ven a recorrer estas cuatro comunas en tres días y dos noches. Padre Las Casas, Cunco, Melipeuco y Lanquimay. Descubre la primera ruta bajo principios de autocertificación en la Araucanía. Una forma diferente de hacer turismo. Una forma de viajar con sentido. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.